Ah, bueno, todo lo que se menea, esto no hay Dios que lo cuadre. Ya me lo decía mi madre, que yo para los números no varía. Yo soy más bruto que un arado. ¿Qué pasó, Chomín? ¿Te traen un abaco para que te salgan las cuentas? ¿Qué pasa, joven? ¿Qué? Por tu culpa, coño, por vuestra culpa. Buitres, que sois unos buitres, coño, que cobráis como los ministros. Oye, 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 por lo que nos merecemos, ¿eh? Pero vamos, que si no te gusta, nos lo dices, nosotros te decimos que nos vamos a la huelga y todos están contentos, Chomín. Si es que hablando se entiende la gente, ¿eh? Ala, venga, Chomín, vámonos, que tenemos mesa reservada en aquel arre. Joder, pues temprano tienes tu hambre, coño, si son las doce del mediodía. Ya lo sé, pero primero tenemos que pasar a comprar ropa para poder entrar allí. No pensarás ir con esas pintas de Iscolari, ¿no? ¿Qué pasa, si ropa nueva? No, no, no me toco el pie, Marichu, no me toco el pie, por favor, quita. Hola, joven. Sí, perdón, ¿el señor Pérez de Oña? Pérez de Oña, sí, es la Iscolari que está dentro de la pesada. Adelante, Pérez de Oña lo buscan. Adelante, adelante. Eh, perdón, un momentito, quisiera, quisiera hablar con el gerente de la empresa. Sí, yo me, pero no, pero cuidado, gerente, pero en funciones, ¿eh? En funciones, porque no gerente normal, ¿eh? O sea, sí soy normal, pero quiere decir que no es lo mismo gerente en funciones que gerente normal, ¿comprendes? Parece lo mismo, pero no es igual. Ustedes, policía, ¿para qué suele? Exacto. Inspector Muñoa, para servirle. ¡Ay, ha picado, ha picado! ¡Ay, soy Eneco Muñoa, presidente de la Asociación de Empresarios de Ibar. Encantado de conocerle. ¡Ah, mucha vuestra! Vengo a comunicarle que el discurso anual de la asociación este año corre a cargo de Muebles Olave. Ah, ¿dónde, coño? Es decir, de usted. Sí, sí, claro. ¿Cómo? ¿Cuál dices? ¿Que tengo que echar yo un discurso? Hombre, delante de la flor y nata de la sociedad de Ibarresa. Bueno, un lujo. ¡Ay, Dios! Ya sabía yo que ibas a llegar muy alto. Un discurso nada menos. Lo próximo, el pregón de carnaval. Hombre, si esto le sale bien, no lo dude usted, señora. Además, mire, este año el tema de la conferencia que hemos propuesto a mí me parece tremendamente interesante. La estimulación de los trabajadores. No, hombre, de otras cosas nos abrimos, pero de estimulación tampoco, ¿verdad, Marichu? Le importa pasar un momentito aquí a mi despacho, que va a hablar un par de cosillas sobre... En fin, de jefe a jefe... La cosa de la indiscreción. Pase, pase, pase. Como soy la primera dama del jefe en funciones, o sea, él, allá donde va el jefe en funciones, allá va la primera dama en funciones, o sea, yo. Por malitos, ¿eh? Vamos a ver, señor Muñoz. No, no, no te importa que tú te... Yo sí lo pongo más a mi morda en maquina. Bueno, igual un poco más viejo, pero... ¿Cómo es tu gracia? Eneco. Eneco. No, bueno, Eneco. Mira, yo me siento muy agalado de que me han salido a mí para echar el discurso, pero es que igual no te has percatado de un pequeño detalle, ¿eh? Que es que esto es muebles Olave. ¿Comprendes? Olave. Y el dueño es el señor Olave, no el señor Pérez de Oña, ¿comprendes? De la provincia de Burgos. Sí, para San Miranda, a orilla, a Pancorvo, ¿sabes por dónde voy? Por el camino equivocado, Chomín. Mira, el señor Olave está de baja. Ahora el gerente en funciones eres tú, señor Pérez de Oña. Hombre, eso pensaba yo también, ¿no? Pero, a ver, Chomín, puedo llamarte Chomín, ¿verdad? Chomín, ¿verdad? Chomín, mira, que si no quieres dar el discurso tampoco pasa nada, no hay ningún problema, ¿eh? Ah, claro. Eso sí, quedarías despedido inmediatamente. ¿El común? ¿El común? ¡Ay, ha vuelto a picar! Este hombre es increíble, ¿eh? No, hombre, no, no, no pasaría nada, pero también es claro que quedaría evidente para todo el mundo que no tienes ni idea de cómo se lleva la gestión de una empresa. ¿Qué, para que esto era en serio? Señor Muñoz, usted tranquilo, que mi marido lo va a hacer estupendamente bien. Uy, no me cabe la menor duda. Además, tengo entendido que eres un auténtico cerebro en esto de la proactividad, de la inteligencia emocional y todas esas cosas. Sí, 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 ¿no? Y del marketing, ¿eh? Y de la selectividad, vamos a eso, esto aquí, vamos. Y de la inteligencia, aquí estamos muy interesados siempre por la inteligencia. Y emocional, dices, será por temperamento, ¿verdad? Vamos.